Llegó Halloween y con Halloween Binance se volvió loco y tenemos la oportunidad de ganar dinero gratuito con este mega evento No te lo pierdas y ven a ganar dinero con Halloween y Binance ¡Vamos al video! Hola mis cripto amigos, muy buenas noches Bienvenidos a Cripto Venezuela, feliz Halloween a todos El día de hoy les vengo a presentar un mega evento de Binance Donde podemos ganar dinero gratuitamente siguiendo los pasos que les voy a mostrar en este momento ¿Ok? Importantísimo, Binance tiene para todos nosotros una excelente oportunidad Y en este corto video se los voy a enseñar pasito a pasito ¿Ok? Importantísimo que el link para este mega evento se los voy a dejar en la descripción de este video Donde acá en pantalla pueden apreciar lo siguiente Truco o trato criptográfico Consigue una parte de los más de, bueno esta cantidad creo que es más de 100 mil dólares en recompensa El periodo de este evento comenzó el día 23 de octubre y finaliza el día 5 de noviembre ¿Ok? Hoy es 28 de octubre y tenemos la oportunidad de comenzar a ganar dinero con esta excelente oportunidad de Binance ¿Ok? Lo primero que tienen que hacer es darle clic en la descripción Y allí le van a clic en iniciar sesión o registrarse para unirse Acá y automáticamente usted va a elegir si inicia sesión o crearse una cuenta ¿Ok? Una vez haga usted hecho eso va a hacer lo siguiente Lo cual está en pantalla Una vez usted haya creado su cuenta o en su defecto inicia sesión con su cuenta Le va a aparecer un portal como este En este caso yo le da clic en traducir Y acá nos dice felicitaciones ha recibido obsequios gratis de la comunidad ¿Ok? La más que dice impresionante Vamos a seguir Felicidades por completar las tareas de hoy Haz clic en reclamar ahora para recibir todas sus recompensas Vamos a firmar Y acá en afirmar está listo ¿Verdad? Hice truco o trato criptográfico Consigue una parte de la cantidad de dinero que les mostré anteriormente Acá hay una serie de tareas que usted debe cumplir O debe de realizar para ganar más dinero dentro de la plataforma ¿Ok? Importante dice tarea de inicio de sesión Usted todos los días va a iniciar sesión Y le van a dar una serie de caramelo ¿Verdad? También está acá la tarea de compartir estos Si tú le puedas clic acá puedes compartir esto con todas tus amistades Los puedes compartir en Twitter, Facebook, Telegram, Discord, Whatsapp Entre otros ¿Ok? Este va a ser el link de referido que te voy a dejar en la descripción Para que tú tengas la oportunidad de participar en este mega evento de Halloween de Binance ¿Ok? También puedes ver acá en pantalla que dice tarea de comercio al contado Acumule el equivalente de al menos 100 dólares en el volumen de operaciones a través del Spock Trading Eso quiere decir que si usted tiene dinero en Binance puede hacer trading en Spock Comprar y vender criptomonedas Y así va a ganar más recompensa ¿Cómo se dice? Más caramelitos Y con esos caramelitos va a tener la oportunidad de ganar más recompensa ¿Ok? Acá también puedes encontrar la otra tarea que dice tarea de depósito Depósite el equivalente a 100 dólares de fondos nuevos en su cuenta de Binance ¿Ok? Usted lo puede hacer acá En este caso lo puede hacer usted También puedes ver acá que dice tarea de referencia Si usted quiere referir usted puede referir a quien te desea Pero si usted no quiere referir puede hacer las tareas que les mencioné anteriormente Y ganar dinero ¿Ok? Mi actualización, mi actuación, mejor dicho Esta es la recompensa que yo tengo Completa las tareas diarias y mantente al tanto Mantente atento a los enlaces de intercambio de la comunidad Para recolectar Binance Street y ganar recompensas criptográficas ¿Ok? Puedes encontrar todos los referentes de acá Estas son las personas que están volteando Y es una especie de Giaway De Halloween Para que todas las personas que quieran ganar dinero gratuito Con Binance siguiendo las tareas que les mostré anteriormente Puedan ganar una parte de esa cantidad de dinero Que ellos van a estar regalando a toda su comunidad Por el evento de Halloween ¿Ok? Este fue un video para Cripto Venezuela Le deseo un feliz Halloween a toda mi comunidad Y que nos vemos en un próximo video Donde vamos a seguir aprendiendo a ganar dinero gratuito Con las mejores páginas para ganar dinero por internet Que tengan una linda y hermosa noche Chao, chao